Sí, contento, pero bueno, un poquito amargado por lo que pasó hoy. Más allá de que pudimos empatarlo el partido, teníamos que ganarlo. Pero nada, ya está. Hay que seguir luchando como venimos haciendo. A veces no se dan las cosas y esto lo tenemos que dar vuelta nosotros. Desde lo personal, ¿cómo te sentiste? No, bien, bien. La verdad que hacía bastante que no atajaba, pero me sentí bien. La verdad es que me tocó responder, pude hacerlo. Obviamente en el gol me sorprende porque me anticipa una pelota y me cambia de palo. Pero nada, tratando de sumar de donde me toque. ¿Cómo ves bajo los tres palos el equipo? ¿Cuál es tu visión desde ahí? Nada, en el momento nos faltó un poquito en el primer tiempo. Un poquito más punzante a la hora de atacar. Y a veces quedamos por ir a buscarlo, quedamos más parados. Y es donde ahí cometimos el error de un danazo en el gol. Pero nada, después la verdad que los chicos en todos los partidos tratamos de dejar todo. A veces se da, a veces no se da. La gente siempre acompañando, por más de que estés fuera de la cancha. Y tan ansiosa porque llegue este momento. Y hoy Pancho Rago volvió a defender el Arco de Atlanta. ¿Un mensaje para esa gente? Nada, agradecerles. La verdad que desde el primer momento que me salió la mía carditis o el problema que tenía, me dieron su apoyo. Hoy cuando pude volver a jugar también, mucha gente me mandó mensajes de felicidad. Y para mí eso es la energía que me impulsa para seguir adelante. Así que le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el apoyo. No, a ver, a simple vista la sensación de un resultado que no era el deseado siempre son negativas. Vamos a profundizar en el análisis y ver qué cosas hicimos bien, si el resultado fue justo o no. Y después sacar conclusiones mucho más profundas. Lo que te puedo responder en cuanto a esto es que teníamos el deseo, la obligación, la responsabilidad de ganar un partido en casa y no lo pudimos lograr. Ha pasado previamente que a Atlanta le convertían y se le hacía difícil igual al marcador. Y hoy llegó al empate, por así decirlo. Dentro de esa falencia que se ha suplido, ¿no? Por lo menos en cuanto al rendimiento colectivo del equipo, ¿no? Sí, sí, sabemos nosotros que tenemos un déficit en esa área o teníamos, lo vamos mejorando. Igualmente siempre el análisis y las conclusiones tienen que ser mucho más profundos. Nosotros estamos en el camino de armar un equipo protagonista, un equipo que asuma riesgos para poder lograr el objetivo. Y en ese proceso por momentos tenemos momentos buenos, por otros tenemos momentos que no son los deseados. Bueno, hay que seguir trabajando para poder lograr un equilibrio. ¿Cómo sigue esto de aquí en adelante esta semana? Nosotros ya pensando en el próximo partido, poder seguir con esta línea de sumar puntos. Claramente tenemos que ganar para poder sumar de a tres, que es lo que nos va a mantener expectante. Pensando siempre en esa cuarta posición. La verdad, con un poco de sabor amargo, creo que esperábamos otra cosa. Veníamos en busca de los tres puntos para acercarnos a los puestos de reducido. Creo que dejamos de pasar una oportunidad importante. Pero bueno, se dio así en la primera etapa. En el primer tiempo creo que le dimos mucho protagonismo al rival a partir de errores nuestros. Que fue como nos hicieron el primer gol. Y creo que con el segundo tiempo, con actitud más que con otra cosa, encontramos el empate. Pero la verdad no vamos nada conforme con el rendimiento. Y nada, ahora a descansar y a seguir en la pelea. Gracias. Y nada, ahora a descansar y a seguir en la pelea. Gracias.